Imágenes como estas ya se presentan en Pérez Celedón. Con la baja en las lluvias, las quemas en Charrales comienzan a aumentar en nuestro cantón. Ya empezamos la época seca, estamos todavía en esa época de transición, porque hoy amaneció un poco nublado y con un poco de lluvia. Para nada es un secreto que en estos lugares donde existe mucha vegetación, la época seca es bastante intensa, existen un promedio aproximadamente de 400 quemas de Charrales que es en la época seca solo en esta estación, entonces es bastante significativo las salidas en cuanto a este tema. Como siempre hacemos el llamado a la gente muy vehementemente de no realizar quemas, para nada es un secreto que somos un cantón agrícola, está lo que es la quema de los cañales, pero ellos lo realizan bajo las normas establecidas por el MAC y todos los reglamentos establecidos para dicha actividad. En solo una semana, según el dato de bomberos, se atendieron 10 eventos de este tipo en esta zona. Nos topamos siempre con esa mano criminal, con esa falta de cultura del costarricense que le prende fuego a todo. Hemos ido en años anteriores a quemas de Charrales que empiezan con una quemita de hojas detrás de la casa y terminan en una quema de Charral, quemando un potrero o incluso mismos cañales afectados por eso. Entonces hacemos el llamado a la gente y ya empezamos esta temporada. Ya hemos atendido en cuestión de 8 días aproximadamente 10 quemas de Charrales, entonces esperemos que no se intensifiquen, ¿verdad? Como vaya a estar más seco ya a mediados de enero y febrero, pues ahí ya el asunto de las salidas en cuanto a quemas de Charrales va a ser el, no sé, puede ser 20 tal vez por día, entonces es bastante trabajo. Entonces hacemos ese llamado siempre de conciencia de no realizar quemas y evitar lo más que podamos botar basura también, el vidrio en las orillas de las calles, las colillas de cigarro. Entonces hacemos el llamado a la gente de esa conciencia. Bomberos recuerda que una quema en un Charral, por más pequeña que sea, puede provocar una amenaza a infraestructuras cercanas. Por supuesto, para nadie es un secreto que muchos de los Charrales están a orillas o colindancias con viviendas, entonces a veces porque están muy altos, entonces las llamas de fuego y muchas veces hemos llegado a un Charrales y están las llamas de fuego encima de la casa hasta que le pasan por encima. La gente se asusta ahí y nosotros también tenemos que intervenir, entonces evitar eso. También hacemos la conciencia a las personas que viven contigo a Charrales a comunicarse con el dueño, para poder realizar una ronda de aproximadamente unos 2, 3 metros, que eso va a servir de protección. Lo mismo que las personas que tienen cañales, hablar con los dueños de que tengan un margen de seguridad en cuanto a una ronda para protección de las viviendas. El daño a la naturaleza es otro aspecto que dejan las quemas. Habíamos, para los que tenemos ya más experiencia de años aquí trabajando, de ellos me he encontrado hasta venados en quemas de charrales, ¿verdad? Quemas de zorros, culebras, etcétera, etcétera. Entonces, si la afectación a la fauna y a la vida silvestre es bastante significativa, y qué ni decir si es en un área protegida que tenemos aquí, como es el Parque Nacional Chiripó, que ahí sí podemos ver una afectación increíble. La precaución y evitar comportamientos que propicien ese tipo de situaciones es parte del llamado de los expertos. De hecho, eso es una de las mayores afectaciones que hay en quemas de charrales a la orilla de las vías. Las personas que fuman simplemente botan, o incluso también las que botan basura, y botan un vidrio y el vidrio, aunque usted no crea, refracta la luz del sol a altas temperaturas, se inicia un fuego. Y no qué decir también de la mano criminal, simplemente ven un charral y qué feo verlo, y le prenden el jueguito y se fueron, y ya después se jalan la torta y nosotros tenemos que ir a solucionar el problema. Entonces, como le dije, es ese llamado a la gente, a hacer ese llamado a la comunidad, de que tenemos un canto muy lindo, entonces tratar de protegerlo la mayor que podamos, y también hacer ese aporte importante al ambiente. Para nada es un secreto que al momento de que usted realice una quema, la contaminación hacia la atmósfera, los gases y demás, pues afectan tanto al efecto invernadero, que ya tenemos tanta afectación por el cambio climático, y entonces aportar ese granito de arena. El año pasado, bomberos tuvo 400 atenciones por quemas en charrales, aquí en Pérez Celedón.